El jueves, el presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación a los organizadores del foro del Partido Comunista de China y Partidos Políticos Marxistas del Mundo, celebrado en Beijing. En su mensaje, Xi Jinping afirmó que el marxismo está mostrando una nueva vitalidad en el siglo XXI y pidió a todos los partidos políticos marxistas que trabajen para que la teoría se corresponda más con las condiciones nacionales y los tiempos. Sí, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China subrayó que el marxismo es una teoría abierta y en desarrollo y aseguró que el Partido Comunista de China integra los principios básicos del marxismo con las condiciones específicas de China y la cultura tradicional china.